¡Ay, qué bovela! 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 ¡Mía! Tengo que ir a la frontera, la veo para mañana. Señores, somos especialistas asignados por el Departamento de Investigaciones de la DEA. Nuestro contacto en México nos informa que la mercancía a ser embarcada es metanfetamina. Valorada es de 30 a 50 millones de dólares y va a ser distribuida directamente al sur de la Florida. Señores, esto es muy sencillo. Cuando la tengas cuadrada me avisas, ¿ok? Listo, don Lu. ¿Lo sabes? ¿Tú cómo que no sabes quién soy yo todavía? Yo sí soy honesto. La mataron. ¿Y sabes quién estaba en la misma ciudad? En Los Ángeles. ¿Cuándo eso ocurrió? Mía. ¿Qué quiere que haga? ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Hazlo. Hámonos suspenso. En esta vuelta no puede haber errores. Asuman posiciones. ¡Galpado! ¡Galpado! ¡Galpado!